Estamos en el último bloque de este hermoso programa que se llama Mejor de Noche, que tiene esta sección que es un caño total, pocas pulgas, guión bajo, ok, y que nos pueden seguir en nuestro, se pueden suscribir a nuestro YouTube, bebé. Claro que sí, que es pocas pulgas oficial. Suscribirse a nuestro YouTube, sonó raro, pero sí, se suscriben a YouTube para tener notificaciones y todo nuestro material, nuestro contenido. Estamos aquí con presentación del libro incluido con mi amiga Martina Victoria Zamudio, que es fotógrafa, bienvenida, que nos está presentando este libro que se llama Salva, que tiene que ver con todo el activismo a favor de los animalitos y demás. Y ha venido acompañada por Nicolás Fassi, que es activista y médico vegano, quien formó parte del Buenos Aires Animal Safe. Bienvenidos chicos, gracias por estar acá. Con Martina hicimos juntos, se acuerdan, el Somos Miles, la campaña contra el no al acuerdo porcino con China. Hicimos unas fotos hermosas, videos, todos, conjuntamente con un montón de otros personajes públicos famosos del país. Y bueno, estamos haciendo ruido, tratando de que nos escuchen, aunque hay un negocio millonario de por medio, pero vamos a seguir insistiendo en favor de los animales siempre, ¿o no? Siempre, siempre, sí, sí, sin dudas. Y así un poco con todo eso nació... Salva nació hace mucho más en realidad. Las vigilias, que se llaman vigilias al activismo este que es frente a los mataderos, van chicos, chicas, gente grande a despedir a los animales, digamos, que entran en camiones. Las fotos son todas tuyas, ¿correcto? Sí, las fotos las saqué yo. Esto es correcto. Esto es lo que hace el activismo animales. Por lo menos darle la última palabra de aliento para estos otros seres vivos que están ahí adentro de un camión, que van al matadero. Exacto. Chanchos, vacas, entre otros. Básicamente, ¿no? No es el caso tanto de los pollos que tienen otra... Hay algunos mataderos. Yo ahí en este libro incluye fotos en un matadero de pollos de Londres. Porque, nada, en todos los viajes que fui haciendo siempre aproveché para ir a algún matadero de alguna vigilia y sacar fotos. Porque ya que el movimiento es internacional, es interesante ver que estamos todos en la misma. Yo estoy mostrando fotos. Repartidos por el mundo. Sí, sí, sí. Y digamos, estamos seguros de que... Diga, seguros estamos. Es un gesto hermoso de cariño, triste, debe ser triste. Yo no pude ir y es un pendiente que tengo. Es muy triste. Porque a mí me gustaría saber que ellos que están en ese camión van a morir y que vos les podés acercar el dedito y darles agua. Porque, por supuesto, lo llevan como el culo. Ya lo llevan casi muertos ahí. Mirá lo que es esto. Pobres chanchitos que van directamente camino a su muerte. Es terrible. Es terrible. Y lo alentador de estar ahí es que sentís que por lo menos estás a través de la comunicación haciendo algo más. Entonces, de repente se hacen vivos o se hacen videos para las redes sociales que expanden el mensaje y dejan de invisibilizar los mataderos. Que básicamente es algo que se quiere hacer como sociedad. Como comer carne, pero que de dónde viene no se sabe. Y, bueno, este activismo lo que tiene de genial para mí es que estás ahí y esto existe. Claro. Está acá. Es que es la manera de... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. Métase en la charla. Estamos charlando de esto, Nico. Yo hago ese chiste. Es un chiste en serio, con ironía y con acidez, con mis compañeros cuando voy a comer. Y ellos comen carne. Y sé que vamos a un lugar donde yo voy a comer una ensalada. Y al mozo le digo, a ellos traerles, por favor, un pedazo de pedazos de animales muertos que van a comer. Pedazos de animales muertos a la parrilla. Y si lo digo así, en serio, en joda, porque es la manera de empezar a conectar con que, no, esto es carne. Lo otro es como vino de un cactus, vino del cielo, no tuvo una vida atrás. Entonces, esta es la manera de visibilizar todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Por eso no se hace vegano. Absolutamente. Vivimos desde chiquitos desconectados totalmente de ese alimento que nos presentan como tal y que nos acostumbran a consumir, pero que nunca nos enteramos de dónde viene. Que no nos dejan ver que hay atrás. Exactamente. Y creo que por eso es importantísimo el trabajo de ir a las puertas de los mataderos y demostrarlo, como hizo Martina con este libro, para empezar a conectar un poco a las personas con lo que son, yo creo, nuestros valores, ¿no? Como sociedad, que son de cuidado hacia los demás animales y de respeto, que no tienen nada que ver con lo que pasan los animales adentro de un matadero, de un criadero y lo que sufren para terminar en nuestros platos. Sí, y además en un momento donde pedimos igualdad de verdad, por todos los seres vivos, por todos nosotros, por niños, por mujeres, por varones, por diferentes colores de piel, por género, por inclinaciones sexuales, por lo que sea, pedimos la igualdad para todos. También la pedimos para los otros seres vivos que deberían vivir igual que nosotros sin tener que el hombre, el ser humano, oprimirlos para eso, para que seas comida, para que seas entretenimiento, para que seas ropa. Sí, y son todas cosas innecesarias porque todos podemos vivir sin comer animales. Total. Y desde allá podemos disfrutar de la vida, ni ir a circo, ni zoológico, ni nada, eso ya es como una obviedad, pero bueno. Es una antigüedad y sí, pero sigue existiendo, ¿eh? Pero sigue existiendo y hay que insistir en todas las aristas porque la verdad que sí, es duro, pero existe todo. ¿Y qué opinás vos, Doc, siendo vegano cuando...? Ya me pasa también con amigos. Pero está bien, es un proceso, es cultural, nos criaron así por años para todo esto, por eso está bueno seguir mostrando y sabiendo. Te digo para que mires, si vos mirás esta caripela en vivo, en la foto que sacaste, decime que esto es solo tu plato. Vos ves esa mirada de terror que ya tiene un número opuesto de que nació en la oreja, que le cuelga un plástico y que sos la número 644. No sos nadie, no sos alguien, no sos nada que respiras, sos un número para la industria. Digo en esto, cuando te dicen, no, pero la verdad, yo está bien lo que decís, me dicen a mí, le digo, pues es que no puedo, yo no, no querés. Poder, podés, yo pude, vos podés, cualquiera puede, no querés. Prima más el egoísmo del sabor en tu paladar que la vida de otro. Acá te dura 15, 20 minutos masticando, media hora, te comiste la vida de otro. Cuando conectás con eso, ¿te pasa a tener que explicar eso como médico vegano, en temas de nutrición, en temas de conexión, cuando viene alguien interesado y te pregunta? Sí, creo que hay mucha desinformación y mucho desconocimiento de la real posibilidad que tenemos en términos nutricionales y de salud de alimentarnos a base de vegetales, a base de plantas, sin participar de la vida de sufrimiento a la que son sometidos estos animales. Creo que todas las personas entendemos lo que es la empatía, entendemos saber, al mirar los ojos de un otro o de una otra, lo que es el sufrimiento y de que estos animales que están viendo en las fotos son perfectamente capaces de sentir y de sufrir todo lo que les pasa. Y teniendo la posibilidad no solo de ser saludables, sino de realizar nuestras vidas perfectamente, de ser deportistas y tener una vida plena sin consumir animales, estamos en una posibilidad como nunca antes de realmente hacerlo y de cambiar la forma en la que producimos alimentos y tantas otras cosas por las que los animales sufren vidas que no elegiríamos para nosotros mismos jamás. Yo tengo siempre a veces algunas charlas interesantes, creo yo, con amigos que digo pero escuchame, acabás de postear por los bosques y la quema y qué sé yo y el plástico en el mundo y te acabás de comer un pez que murió también entre la industria por comer el plástico que está en el mar. Entonces peleás por una cosa y te comes la otra o peleás por los humedales o por el gozo y no sabés que eso es por culpa de la deforestación para sembrar soja, para que la come el animal que después te vas a comer vos. Por eso la cadena del veganismo va a salvar el mundo y hay 200 documentales sobre esto, es que va a ser un mundo más saludable, va a ser a las personas más saludable y va a permitir que las personas se alimenten mejor en el mundo, que haya menos hambre entre los humanos si no comemos animales. Pero creo que el machaque sobre esto es la información que falta o que no quieren escuchar. Sí, es real que la gente no quiere ver porque el cambio, si bien uno que ya lo hizo no resulta tan difícil, cuando ni lo pensaste sí puede parecerte imposible en una primera instancia. Entonces es mejor como no enterarte de nada y seguir ahí con la vida. Pero yo creo que sí, que el activismo va por el lado de la información. Es más fácil hacerse el boludo. Exacto, sí, sí, siempre. Pero bueno, igual uno adentro ya lo sabe. Solo que tiene que animarse a dar un primer paso, el que sea, yo digo. Igual, por suerte, acá los países menos desarrollados van a tardar más. En el mundo ya estamos hablando de que en una década más, casi que la opción directa en los lugares del primer mundo no va a contener, la góndola de tu súper en 10 años no va a contener mercadería animal directamente. Sí, lo ideal sería que las etiquetas dijeran, esto tiene algo animal. Como que no te avisen que no tienen animal, que sea al revés. Sí, porque la producción de carne se queja de que no diga que es carne vegetal, sino que quieren que diga otra cosa. Pero digo, en el mundo ya va a suceder, las hamburguesas ya están, el asado va a ser también un pedazo de algo rico, símil, pero no va a haber necesidad. A eso va camino por todos estos diversos motivos que dijimos. ¿Ustedes creen que, de todas maneras, más allá de que falta un montón, todo esto ayuda para seguir informando y visibilizando? Estoy viendo el libro que está espectacular y buscando fotos para... Mirá, mirá lo que hace la gente todo el tiempo. Eso fue en Londres. Eso fue en el... ¿Esto es en Londres? En el de... London Chicken Save, que es un matadero de pollos, kosher. Entonces está dentro de la ciudad porque es muy chiquito. Y fuimos ahí a las 5 de la mañana. Ellos ya saben que el camión entra a las 5 de la mañana. Ah, eso te iba a preguntar. Los camiones mismos que están en la puerta, ¿ya están acostumbrados a esto y dejan que la situación suceda? Hay de todo. En general, en Morón, que era el matadero donde fuimos un montón, que es esta foto, por ejemplo, que estamos viendo, sí, en general no hubo problema. Algún que otro problema con algún que otro camionero se ha tenido, pero en general saben... O sea, permiten que ustedes saquen la foto, que la gente se manifieste, que los acaricie, que les dé agua y ahí se lo llevan. Sí, en realidad a veces... O a veces es antes de entrar. Ellos tienen que a veces esperar afuera por razones logísticas de ellos. Entonces, ahí le da tiempo a los activistas a estar alrededor del camión y a despedirse, sacar fotos, lo que fuera. ¿Habitualmente es cuando está el camión por entrar al matadero o es cuando se los llevan a...? Cuando está por entrar al matadero. Cuando está por entrar. O sea, es el último tramo antes de morir. Sí, exacto. Sí. Ok. Sí, sí. Y la actitud de los camioneros, como de todo el personal que trabaja en el matadero, es muy diversa porque creo que todos tenemos dentro esas ganas de que los animales no sufran y entienden ellos también que al llevarlos a un matadero los están llevando a los momentos finales de su vida y que serán momentos muy sufridos. Y la verdad es que es muy cruda esa realidad y creo que ellos también lo ven. Ha pasado que una vaca diera luz adentro de uno de esos camiones. Sí. A un ternero. Se pudo rescatar ese ternero. Exactamente. Está en el Santuario Equidad, en Córdoba. Hay uno ahí que se pudo... ¿Cómo se llama? Save, por el movimiento, por el animal. Save. Ok, claro. Mirá lo que hace la gente prendida a los camiones para dar un cariño antes de la muerte. Me encantó la cantidad de fotos, Martina, espectacular. Gracias, Nico, también por ayudarnos a decir lo que tenemos ganas de decir, lo que creemos que es lo mejor para todos, lo que estamos convencidos de que es la parte de la evolución de la humanidad y de los animales en conjunto, volver a interrelacionar, volver a conectar, volver a entender que no pasa nada, que está buenísimo, que es mejor, que no pasa nada con cambiar, que no pasa nada con evolucionar, que no pasa nada con entender y con informar y que hay que abrir un poco para entender y ponerte de verdad en el lugar del otro, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos llevaran en un camión a que nos maten. Miedo terrible. Ninguno, miedo, sentir el mismo miedo, nos cagaríamos las patas de verdad, como se cagan las vacas y los chanchos y nos pasaría exactamente lo mismo, porque sentimos igual. Y lo que está bueno es que la gente pueda también darse cuenta que desde su propia actividad, profesión, puede generar un cambio. No hace falta ser un activista clásico. O sea, yo como artista visual hago un libro que concientiza él como médico, usa su profesión para esto, vos usas tu profesión más que nadie para expandir el mensaje. Entonces uno puede encontrar el lugar de concientización a través de su propia profesión y da hasta más satisfacción todavía. Y siempre la sensación de que podés hacer más, ¿no? Hemos visto lo de la campaña y demás. Miri Sober, me encantó la remera. La de Boycott. Sí, las chicas de Boycott que la aburran muy bien. Gracias, Nico, un placer saludarte y conocerte. Muchas gracias a vos, Leo. Te saludo. Gracias, Martina. Gracias, Leo. Gracias por el libro y la dedicatoria. Espero que haya gustado y se haya entendido. Y seguiremos.